Bueno, a continuación de la linda y bella naturaleza, miren mis señores, aquí miren, he venido donde mis familiares, aquí a la finca, miren, 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 ahí están los palos de café, miren qué bonito, se ve pero precioso mis señores. He venido aquí a darme un gran gustazo, miren, miren qué lindo se ve la naturaleza, mi gente, ay, yo estoy encantada de estar acá, fíjense, ellos no me dan ganas de irme, fíjense, miren, miren qué lindo se ve, se ve precioso, miren, aquí ven mis primas, mis sobrinas, la hija de mi tía Paca, ¿verdad? Aquí hemos venido a esta finca a explorar, decimos nosotros, a divertirnos, a relajarnos la mente con este nortecito y miren qué feliz, ay, no, qué felicidad. Aquí siempre hay humildad, señores, pero riqueza en corazón, porque aquí todo es bonito. Nia Carmen, ¿para dónde va? Que la miro con pantalones. Para Guatemala. Miren, aquí me ha traído a la primaza, miren, y anda lista, miren, miren cómo anda. No me voy a cortar. Ya de pantalones, miren. Miren, aquí es donde vive mi tía, aquí es donde vive mi familia. Miren qué bonito, miren qué chulada. Y cuanto al capate, miren, miren, esta es finca, como les digo yo, he venido a la finca, miren. Ay, miren qué lindo se ve. Y no saben, voy a buscar moras, vamos. Bien. ¿Cómo se siente, cómo se siente con su mamá? Ah, me siento feliz cuando ella viene aquí. Ay, gracias a Dios, yo no conocía por aquí. Ah, de veras. No, no conocía, pues yo estoy encantada de verla conocido, porque a usted no la conocía. Ah, cómo no va. Sí, cómo no. Allá, cuando llegamos allá con... Sí, sí, cómo no. Ah, es cierto, pero yo vea que la vi más pequeña. Y así ya grandía. Pues ya estoy viejita. Ah, no, no, ni el camarada. Ni el camarada. Pues miren, mi señor, esta es mi familia. Humildes, pero honestas. Como les digo, nosotros somos una familia humilde, pero somos unidas aquí con todos. Miren, aquí vive ella, señores, en esta finca. Lejos, lejos. He venido lejos. Así es, sí. Está lejos. Sí. La carne. Miren, miren, esa es mi primaza, miren. Esa es mi primaza, miren. Esa es mi primaza. ¿Cómo la ven de ahí? Miren, miren, ve. Miren qué lindas las flores que tiene, miren. Miren, de esta le voy a decir que me venda un pedacito de este, se llama San Sebastián. Le dicen orquídea, va, pero le decimos San Sebastián. Bueno, yo por San Sebastián la conozco, pero se llama orquídea. Miren qué chulada tiene ella de flores. Miren, pues, qué lindura, miren. Esta es la Navidad, dicen. Miren. Miren, bonito donde vive. Ya tiene su gallito, miren. Buenos días, le dios, mía Paca. ¿Cómo se siente con su familia, con sus hijas? Me siento bien feliz. Miren, señores, esta es mi linda tía Paca. ¿Se acuerdan de ella? Ella me ha traído aquí donde las hijas de ella. Y ella, hemos venido a visitarla y me invitaron. Entonces yo me vine. Ajá, ¿cómo se siente? Feliz aquí con toda mi familia. Qué bueno. El campo aquí, agarrando el aire puro. Eso me gusta, tía. Así se hace. Hay que ser uno feliz y contento, va. Miren, ese es mi nieta. Miren, hermoso. Mi nieto. Miren, hasta mi nieto tiene, miren. Miren, como les digo, va. Mi familia es humilde, señores. Mi familia es humilde. Todos somos humildes, pero sí tenemos un corazón bueno y honesto, ¿verdad, tía Paca? Así es. Y somos unidas todas, ¿verdad? Sí. Todos en un. Todas nos queremos. Todas nos queremos iguales. No tenemos un medio con ninguna de las familias. No, todos somos iguales aquí, pues yo me agradezco, le agradezco mucho a Dios. Y aquí a mi tía Paca, pues, y a la primaza Carmen. Mire, prima, hazlo que la camisa, él le quiere joder, mire. Mire, prima, mire, prima. Como siempre, la Carmen, va. Como siempre, como siempre. Miren, miren qué hermoso dónde vive mi prima. Miren qué lindo, bien aseadito, miren. Es como les digo, va, que la pobreza es parte de la riqueza de uno, miren. Esto nosotros vivimos, va. Va, tía Paca, vimos cuánto. Y mire, tía Paca, ¿por qué no nos venimos para acá? Vengamos, pues. Y vamos a cortar. Sí, hombre. A pepe. A pepe. A pepe. Y ahorita, ¿para dónde vamos? A hoy vamos a moriar. A Chalos, la sope mora. A Chalos, la sope mora. Eso, eso me llega, tía. Bueno, pues, mis señores, aquí, pues, aquí, pues, entrevistando a toda mi familia, miren. A pesar, yo no las conocía a ellas, ¿para qué les voy a decir? Porque yo no las conocía, pero ahora yo soy feliz y contenta, conociendo a todas las familias. Porque es necesidad conocerlas, miren. Es un deber conocer a todas las familias, por un A o por un B. Pues, me tiran de por allá, tengo para dónde agarrar. Tal vez me dan posada, va. Pues, sí, tienen que darlo. ¿Va que sí? Ni modo. Ya ven, que yo tengo donde vivir, donde quieras. Ah, no, hombre, yo soy feliz y contenta, miren. ¿Me da dónde vivir aquí? Va. Va. Ya ven. Ahí está. Va, me tiran de por allá, me vengo para acá y a cortar el otro año. Miren, ve, ahí estamos siempre, ve. Con los, vamos a buscar leña, vamos a buscar mora. Va, que aquí no hay pollita de isote. Pero regañan, va. No. Niña. Bueno, pues, aquí vienen con este bonito video. Yo me despido de ustedes, díganos las luchas y bendiciones para todos. Y qué les va a decir a los señores suscriptores, ni tía Pac. Que está feliz y contenta. Que se cuiden ellos y que sigan adelante en el trabajo que tienen. Y que sigas adelante vos también con ellos ahí, ¿verdad? Sí. Que te den tu bendición y que lo bendijan a nosotros también. Bueno, pues, sí, claro. Que me apoyen, vea. Sí. Que no me dejen, ¿verdad? Que no te dejen. Sí. Que te den adelante mucho con vos. Vea que sí. Bueno, eso son palabras de mi tía. Ustedes saben, pues, mis señores suscriptores. Y con este bonito video, hoy vamos a ir retirando. Y hasta el próximo video. Niña Videlina. Hasta el próximo. Niña Yolandita. Niña Torres Torres. Niña. Ya no me recuerdo de todos. Pero bien. Saluditos y bendiciones para todos. Y hasta el próximo.